El Alcarabán, disculpenme que estoy un poquito ronjo El Perico en el Coluco La Totuma en el Corral Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal Allá en mi pueblo cuando pasa un Alcarabán Se asustan las muchachas con el peso del morechal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Pa' allá, pa' afuera porque no le gusta pelear Que si Pedro, que si yo, que no, que si tú Que vieron que llevaban cafecito el morechal Y que Pedro en los maizales Tus espíritas se reventaron Y esa noche la luna se puso bonita Clarita que está Pedro que se asustan si pasa un Alcarabán Allá en mi pueblo cuando pasa un Alcarabán Se asustan las muchachas con el peso del morechal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá, pa' allá, pa' afuera porque no le gusta pelear Que fue que tú, que si yo, que no, que si tú Que Pedro que llevaba cafecito el morechal Y que Pedro en los maizales Tus espíritas se reventaron Y esa noche la luna se puso bonita Clarita que está Pedro que se asustan si pasa un Alcarabán En mi pueblo cuando pasa un Alcarabán Se asustan las muchachas con el peso del morechal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá, pa' afuera porque no le gusta pelear Que fue que tú, que si yo, que no, que si tú Que vieron que llevaba cafecito el morechal Y que Pedro en los maizales Tus espíritas se reventaron Y esa noche la luna se puso bonita Clarita que está Pedro que se asustan si pasa un Alcarabán El perico en el conuco La totuma en el corral Y hasta el gallo que raspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo que se asustan si pasa un Alcarabán